Bueno gente, después de un tiempecito sin subiros vídeos, ya sabéis por el motivo, o sea simplemente por el tema del coronavirus, ya sabéis que hay cuarentena, que no ha habido fútbol, por lo cual no ha habido pospartidos, pues después de un tiempecito traigo aquí un nuevo vídeo. He pensado ya varias ideas para esta semana, de hecho tengo alguno que otro vídeo preparado ya para subir esta semana, para que no haya un parón en el canal lógicamente, pero es que hoy os voy a comentar algo que comienza justamente mañana. Ya muchos lo sabéis, es el torneo de eSport, el trofeo Carranza que se va a jugar con el equipo de segunda división, para que no estéis mucho metidos en el tema, si habéis seguido este último fin de semana la Liga Santander Challenge, fue un torneo benéfico que se juega en FIFA 20, donde han jugado todo el equipo de primera división. De hecho lo ha organizado Ibai, después también la Liga se ha metido de por medio, había un montón de comentaristas como Manolo Lama y un montón de ellos comentando también ese torneo. Y bueno, tras el éxito que ha tenido por el tema de la cuarentena, donde ha jugado, como ya he dicho, todos los equipos de primera división representados por un futbolista de ese mismo equipo, pues tiene bastante éxito, tiene un torneo benéfico por el tema del coronavirus, se ha recaudado creo que 130.000 euros y ganó el Madrid, ganó Asensio. Bueno, pues el Cádiz en este caso ha organizado otro torneo, pero para los equipos de segunda división, donde lógicamente está el Málaga Club de fútbol. En este caso se trata del trofeo Carranza, el mítico trofeo de verano que se suele jugar allí en el Carranza con varios equipos, siempre justamente antes de empezar la Liga, pues en este caso se va a hacer con más equipos y en el FIFA 20. En los equipos que habría, son como ya he dicho los de segunda división, son 21 equipos, el único equipo que no está creo que es el Real Oviedo, supongo que habrá denegado la invitación, o lo que sea, pero bueno, todos los equipos que están, todos los que son de primera, de segunda división, excepto el Oviedo, van a jugar este torneo con una representación de jugadores de su propio equipo, ¿no? El torneo se juega en FIFA 20 y es un torneo por eliminatorios, donde empieza en octavos, aunque hay una ronda previa antes, y pues el torneo es simplemente el que vaya pasando ronda, lógicamente. Un torneo por eliminatorios de toda la vida. El Málaga estará representado también en este torneo, estará representado por Iván Jaime, que ojito a este jugador porque no es nada malo jugando al FIFA, de hecho no es la primera vez que consigue más de 27 victorias jugando al FUT Champions, así que ojito porque nos puede conseguir un título ahí en el trofeo Carranza de eSport. Y bueno, el trofeo también va a ser benéfico, va a tener, de hecho os lo voy a dejar el enlace en la descripción, para poder donar, pues si queréis donar para la causa, que es el coronavirus, coronavirus, y además las víctimas que está habiendo para donar hospitales, materiales, etc. Y pues bueno, un torneo que la verdad que está bastante bien, ¿no? Para pasar sobre todo el rato y pues para divertirse con los equipos, que en este caso juega el Málaga representado por Iván Jaime, pero bueno, es el Málaga, ¿no? No hay partido de fútbol real, pero sí que hay de FIFA 20. En el caso del Málaga, pues va a jugar la ronda previa, que es este mismo viernes, en el caso del Málaga va a jugar a las 9 y media, y vamos a jugar contra el Mirandés, que el Mirandés lo representa Antonio Sánchez, un jugador suyo lógicamente, y pues nada, esa será la primera ronda que tengamos. En caso de pasar, pasaríamos a octavos de final, que ya el octavo se jugaría el domingo a las 8 y media contra el Elche, porque el Elche ya está clasificado, como ya he dicho, hay varios equipos que ya están clasificados para octavos y otros que por encuadre, pues no cabían, y en este caso uno de ellos somos nosotros, que jugamos la ronda previa. El resto de partidos se jugaría, o sea, el octavo se juega en el domingo, el martes se juegan los cuartos, si no me equivoco, el jueves se juegan las semifinales, y la final sería el viernes de la semana que viene, o sea, no sería solo un mismo fin de semana, como ha sido en este caso el torneo que se ha jugado en primera división. Por mi parte, tengo pensado dar el torneo, al menos los partidos del Málaga, ya que el torneo entero obviamente no, porque serán muchas horas de streaming y muchos días, pero sí que tengo pensado dar directo en este mismo canal de los partidos que juegue el Málaga, obviamente con la imagen y demás, y con un invitado especial, que bueno, no lo puedo confirmar todavía, de hecho el directo aún tengo que probar varias cosas para poder darlo, pero en principio mi idea es dar todos los partidos que juegue el Málaga, si cae en la primera ronda pues será solamente un partido, pero bueno, si juega, como ya he dicho, que Imanheim es bastante bueno, si juega bastantes partidos pues vais a tener todo en principio en directo, serán directos cortitos porque será solamente un partido de FIFA, unos 20-30 minutos, pero bueno, puede estar entretenido, aparte que es un torneo que puede molar, ¿no? Jugadores de segunda división jugando al FIFA 20 puede estar bastante curioso, de hecho ya en primera división, como sabéis, ha molado bastante, se ha retransmitido incluso por la televisión y todo, y aparte que también un torneo benéfico, joder, que sirve para una cosa, una causa en concreto y puede estar bastante interesante. Pero hasta aquí el vídeo, os espero si finalmente doy el directo mañana aquí en el canal, de todas formas seguidme por redes sociales que os lo avisaré por ahí, y pues nada más que decir, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, like, si no estáis, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!